El otro día un pijo de mierda aún se atrevía a llamarme Ortera, éste, éste Un puto pijo de mierda, tío Ortera, me dice Ortera, me dice Ortera, tú puta madre, vení a techa mal Que te ha cambiado la cabeza de la puta vaca, tío Que te ha cambiado la cabeza de la puta vaca, hombre Ortera, me dice hijo de puta, éste, éste Ortera, tú puta madre, hombre Hombre, acción, acción directa Contra el opresor, hombre O el opresor Acción directa Escupitajo ahí en la entrepierna, hombre Escupitajo en la entrepierna, haciéndote sabotaje Haciéndote sabotaje Aquí poniendo en riesgo Lo que haga falta que me suban acá a la montaña Para decir esto Esto Bueno, habrá discrepancias, no, no, no las hay, vale Normal, eh, normal también, porque Es que a veces cuando hablo Los mares se paran Porque digo José Alberto Porque digo José Alberto Porque digo Chori, Chori, Mike, Mike Porque digo José Alberto Y José Alberto Que tú quieres estar a tu rollo A tu rollo Espiándome, seguro Los tíos de amigos que quieren estar a su rollo Hasta el culo A mí los que me gustan A mí los que me gustan son los que están a mi rollo El pueblo, el pueblo unido grita celta Celta Celta, pavo Para conseguir Tu atención Tus besos Tus favores Tus ofertas Tus sugerencias Tus hoy por favores Tus hoy por favores Uy, ay, mira que oyes Uy, ay, bueno, bueno, bueno Un venga, venga Uy, 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 uy Ay, venga, venga, hombre, venga Me estás llamando mentiroso Me estás llamando mentiroso Las cosas se acaban Pero hoy no Hoy no Porque lo digo yo